Hola que tal comunidad, soy el profe Oscar, hoy estoy en compañía de mi hermana Carolina y hoy nos vamos de cardio, actividades sencillas, básicas para que lo puedan hacer en sus hogares no se les olviden suscribirse a este canal, si quieres estar informado de todas las rutinas suscríbase y activen la campanita, también seguirnos con las redes sociales en Facebook como el profe Oscar y en Instagram el profe Oscar Torres Colombia así que cardio en casa, no se les olvide que este programa se llama Muévete por tu salud, a lo que vinimos Perfecto, márchalo, eso es, vamos a empezar con un trotecito suave listo, trote suave, básico, sencillo, listo, bien, y cada vez le vamos aumentando un ejercicio diferente vale, listo pues, empezamos, 30 segundos de trote suave por favor caro, 30 segunditos, eso es perfecto, básicos y sencillos, listo, síguenos ahí, son 30 segundos nomás recuerda, quédate en casa con el profe Oscar, listo, muy bien y se viene el primer ejercicio que es talón atrás, listo, vamos pues caro, talón atrás eso es, vamos pues, eso es, perfecto, básico y sencillo para los que me decían, rutina de cardio profe, aquí tienen la rutina de cardio, listo básico y sencillo, listo, ahora vamos con trote suave, listo, básico y sencillo ya tenemos el primer ejercicio que es talón atrás listo es, esta rutina es de impacto, vale listo, siguiente ejercicio rodilla arriba, pero vamos primero talón atrás y después rodilla arriba y vamos subiendo, listo, listo, vamos pues caro, talón atrás por favor eso es, básico, eso es, vamos pues, dale que si se puede la energía al 100%, vamos pues, eso es, síguelo, eso es, ahora regarle mi rodilla arriba por favor caro, eso es, cardio al 100%, vamos pues, pueden llevar acá o pueden llevar las manos acá arriba, listo, eso es, recuerden tener la botellita de agua y la toallita para limpiar el sudor, listo, trote suave, claro por favor, eso es, básico y sencillo, eso es, básico y sencillo siguiente paso apertura, ese va a ser el siguiente paso, trote caro eso es, para acá, bien, listo, recuerda, talón al brújido, rodilla arriba y apertura, listo, listo, seguimos ahí en cardio, perfecto, recuerda, comer mucha verdura, muchas frutas, listo, y estar en casa con el profe Oscar, listo, cuatro, tres, dos, vamos atrás caro por favor, eso es, básico y sencillo, eso es, perfecto, cardio en casa, eso es, caro, regáleme rodilla arriba por favor, eso es, síguelo, eso es, síguelo, 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 eso es, perfecto, síguelo grabando ahí, bien, eso es, listo, apertura, lo fuimos, eso es, eso es, eso es, síguelo, síguelo, síguelo ya en casa, Diego, Camila, eso es, dale Luis, síguelo, vamos pues, síguelo, vamos pues, Diego, 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 energía, eso es, trote suave, eso es, por favor, eso es, síguelo, eso es, síguelo, perfecto, siguiente ejercicio, tijera, síguelo trotando ahí, tijera, eso es, listo, trotecito suave, por favor, por favor, por favor, eso, perfecto, listo, nos fuimos, dale caro, primero ejercicio, eso es, eso es, cardio al 100%, vamos, básicos, eso es, vamos pues, eso es, ejercicio número 2, vamos pues, energía, dale comunidad, energía al 100%, ejercicio número 3, ejercicio 3, claro, eso es, ejercicio número 4, enorme, bueno, eso es, ejercicio número 4, síguelo, eso es, ejercicio número 4, síguelo, eso es, energía, dale comunidad, eso es, Allá en Chile México Perú Argentina Honduras Nicaragua Salvador En todas las partes del mundo Siguen al propio Oscar Síguelo pues Energía Eso Síguelo Vamos pues comunidad Síguelo Eso es Cuatro Tres Dos Trote suave Eso es Siguiente ejercicio Jumpis Jumpis Como lo quieran llamar en su país Listo Siguelo tratando ahí Oscar Siguiente ejercicio va a ser ese Arriba Arriba Y arriba ¿Listo? Vamos pues Eso es Dale comunidad Ya estamos agotados Pero recuerden Que si el cuerpo dice no La mente dice sí ¿Listo? Dale pues comunidad Energía al 100% ¿Estás cansándolo? Un poquito Pero no pasa nada No importa Tenemos que darle energía al 100% A toda la comunidad ¿Listo? ¿Listo? Se van preparando ¿Listo? Cuatro Tres Dos Uno Primer ejercicio Eso es Comunidad Ya estamos botando la bota Dale pues Eso es Dale comunidad Dale pues Dale pues Ejercicio Eso es Ejercicio Ejercicio número 3 Gano Eso es Dale Fuerza 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 Síguelo Síguelo Cuál sigue Tijera Cuatro Tres Dos Nos fuimos Eso es Comunidad Energía al 100% Vamos pues Hoy Cardio al 100% Plutina de impacto Eso es Preparan el siguiente paso O el siguiente ejercicio Cuatro Tres Dos Vamos a hacer diez Vamos tú Una Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Tronde suave Suave comunidad Estamos botando la bota Seguelo pues Eso es Listo Soltan acá Vamos Eso es Muy bien comunidad Vamos Al estado Normal Listo Vamos a mejorar Frecuencia cardíaca Síguelo marchando ahí Podemos tomar agüita por favor Toma agüita Síguelo marchando Síguelo marchando Síguelo marchando Comunidad Uh Tiena súper buena para cardio Básicos Y sencillos Los ejercicios de hoy Marchemos Por favor A Lado Lado Vamos pescaro Va conmigo Va conmigo Eso Va conmigo Vamos Eso es Síguelo Súper buena la rutina De hoy Síguelo Adícalo por favor Síguelo Recuerda Suscribirse en el canal Seguir al profe Oscar Son ejercicios básicos Para todas las edades Listo Estamos volviendo al estado normal Hermano Frecuencia cardíaca Eso es Uh Súper bien Hoy botamos la gota Claro Súper Eso me encanta Nos apasiona el ejercicio Amamos La actividad física Y por eso Queremos compartir Nuestro conocimiento A todos ustedes Síguelo Súper bien Vamos Vamos Frecuencia cardíaca Por favor Eso es Súper bien Más suave Claro Eso es No se les olvide Comunidad La energía Y la risa Al 100% ¿Listo? Vamos Súper bien Vamos pues Eso es Muy bien Comunidad Lo marchamos Suave Claro Marcha 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 Eso es Vamos pues Eso es Comunidad Ven para acá Claro Muy bien Mis amigos Muchísimas gracias Recuerden Suscribirse En el canal ¿Listo? Activar la campanita Para estar informados De todas las rutinas Recuerden también Seguirnos Por la página De Face Como el Profe Oscar Y por Instagram El Profe Oscar Torres Colombia ¿Cuántas series Puedes hacer ¿Cuántas series Puedes hacer ¿Listo? ¿Cuántas series? Puedes trabajar Dos O tres series Salud Salud Es algo pesadita Pero Lo pueden hacer Si tienen la energía El 100% Claro que lo pueden hacer Comunidad No se les olvide Que este programa Se llama Muévete Por tu salud Chau Chau